Yeah, Skim, Skim, Black Bukari, ey, ey, Black Bukari, it's Skin Swat on the beat! En el top baby, con la mami, ey, Black Bukari, Black Bukari, en el top baby, con la mami, Black Bukari, ey, Black Bukari, en el top baby, con la mami, Skim. El Bukari es black pero los kilos son guay, Nos hicimos millonarios y nos fue por traficar Colombiana, mamacito, palo escopado, cocaína En la cocina, y se motiva, si tú la vieras como mueve toda esa harina En la piscina me tuerquea toda esa nana en la piscina Mientras que ahí traen la bocina No quiere con uno, ella quiere con seis Le compro un tubo, pa' que lo empiece a mover Invito a todos, menos a su S Y el cuello todo de diamante se lo forré Blabugari, Blabugari, en el TAC, baby, con la mami Blabugari, en el TAC, baby, con la mami Blabugari, en el TAC, baby, con la mami Blabugari, en el TAC, baby Con la mami Salgo al Bugatti, cojo mi pistola Cinco millones en menos de una hora El Bugatti lo tengo aquí en Colombia Cállate la boca, estamos activos, parceros o no Parto en la Goyer y en la Louis Vuitton A la baby festivo le entrego un millón Anda con falda y no tiene calzón Grabo los temas, ni siquiera escribo Cosas reales, todo lo que vivo En menos de dos horas, tres temas míos Llama al parcero, que otro envío La ropa que he visto es de diseñador En la mano Genesis, en la otra un blon Comamos alguito primero, mi bro Y luego arrancamos pa' esa misión Comamos alguito primero, mi bro Y luego arrancamos pa' esa misión Comamos alguito primero, mi bro Y luego arrancamos pa' esa misión Comamos alguito primero, mi bro